Yo he puesto mi mirada en ti He puesto mi confianza en ti Quiero servirte Señor Quiero entregarte lo que soy Quiero que seas quien dirías a donde voy Y yo quiero ser tú Yo quiero vivir en santidad Y yo quiero amarte sin palabras Mi vida está en tus manos En ti yo he esperado Y aunque difícil sea la tormenta En ti yo confiaré Mi vida está en tus manos En ti yo esperaré Y aunque tardara en tus respuestas en ti Yo estaré confiado He puesto mi mirada en ti Yo he puesto mi confianza en ti Quiero servirte mi Señor Quiero entregarte lo que soy Quiero que seas quien dirías a donde voy Quiero hacer tu voluntad Quiero vivir en santidad Y yo quiero amarte Sin palabras Oh mi Dios Oh mi Dios Me bebas en tus manos En ti yo he esperado En ti yo he esperado En ti yo he esperado